Bueno, Dios nos ayude, gracias hermano. Bueno, quiero agradecerle en verdad al Señor esta bendición. Bueno, yo quisiera realmente que habláramos acerca de la unción. Y no lo vaya a creer que usted, que diga, no, es que usted de los pastores, no, uno la tiene que creer cuando Dios lo llama a uno, cuando Dios lo bautiza a uno, cuando Dios ha empezado a usarlo a uno. Porque hay veces, algunos piensan que la unción está solo con estos hermanos y con uno. Ah, ustedes sí. Y venga, ore por Julanito y venga. Y, pero venga, entonces usted que. Yo quiero hablar algo delante de mi Dios. Yo me bautizó el hermano Alejandro Camacho. Luego me tocó el pastor del hermano Antonio y el hermano Orbey. Pero yo no sé, un día Dios trajo a mí un entendimiento que para mí también era lo que ellos tenían. Aunque ellos eran los pastores. Pero Dios me tenía lo mío. Y yo tenía que creer en lo que él me iba a dar. Porque hay veces, hay gente que no la cree, solamente está ahí detrás de uno. Y dice, no, venga, venga, mi hijo. Usted sí está detrás de mí, pero usted también. Dios le ha dado. La Biblia dice, y derramó. ¿Qué derramó? ¿Qué derramó? Sí. Pero también derramó dones. Pero nosotros, perdón, nosotros somos los chachos. No, señor, es que derramó. Sobre el pueblo. Amén. Derramó. Y cuando estaba leyendo que el Señor le dijo a Pedro, boga, mar adentro. Es que habían perdido la noche. Pero ellos también le dijeron, nosotros también fuimos a pescar. Y se desanimaron. Y cuando el Señor les dijo, háganle, boga, mar adentro. Y entonces ellos dijeron, no, pero cómo, no bien cansado. Y con razón Pedro le dijo, no, pues en su palabra. Porque es que ya la hemos hecho toda. Y yo creo, ya les voy a decir, aquí ha venido, yo creo, personas que la han entregado toda. Pero dicen, no, pues esto ya no da resultado. No da. Esto tiene que dar resultado en todo tiempo. La unción en todo tiempo va a estar ayudándonos. La unción no es para hablar en lenguas. Gracias a Dios por el hablar en lenguas. Amén. Yo creo que yo puedo hablar en lenguas, en los cultos más que, pero eso no es. La unción va con uno. Amén. Y había también un retiro espiritual en el tiempo del liceo. Y se reunió con todos los profetas. Se fue a un taller. Porque eso es lo que está mostrando ahí. Dice que estaban reunidos todos los hijos de los profetas. Y se fueron. Y esos muchachos estaban comprometidos. Y estaban viviendo también lo que el liceo estaba viviendo. Estaban viendo la obra de Dios, la gloria de Dios. Y dice que el lugar donde estaban era estrecho. Y hay cosas que aquí se vuelven estrechas. Hay veces tenemos una fe estrecha por allá. Esto no es para mí. Si somos pastores, me tiraron a un peladero. Por eso lo hablo yo. No me ven mis condiciones. No ven lo que yo he hecho. Y ustedes dirán. No, pues aquí me nombraron a ganar almas. Pero esto es duro. Este territorio es duro. Esta área es dura. Aquí hay mucho endemoniado. Esto aquí no se puede. Y todo se va volviendo estrecho. Pero la fe no la podemos dejar que no la estrechen. A nosotros nos llamó el único Dios verdadero. Alcanzar. Cosas. Que otros no alcanzan. Yo no sé si aquí estará el Dios del liceo. Y además les voy a decir. Yo no soy el liceo. Soy William. Pero yo tengo al Dios del liceo. Y le voy a pedir que esto está estrecho. Para que nos ayude a que se nos amplíe la visión. ¿Cuántos creen que Dios puede en esta mañana ampliar la visión? Usted dirá. Ay, pastor. Yo. Pero yo no soy pastor. ¿Y cómo voy a ir a la iglesia? No, señor. Con visión. Puede ser que aquí hayamos compañeros. Que hayamos venido. Si, estamos aquí en el campamento. En el retiro. Pero nos sentimos estrechos. Y usted, hermana. Las situaciones las tienen estrechas. Pero hubo uno que dijo. No, esto está muy estrecho aquí. Vámonos. A conseguir madera. Porque esto hay que ampliarlo. Amén. Esto hay que ponerlo más grande. Necesitamos. Hay más gente para que entre a otro lugar más grande. Uy, qué bueno que Dios tomara en esta mañana a alguien. Y le ampliara la visión. Le dijera. Eso allá donde estás. Va a ser más grande. Tu vida va a estar más grande. Tu bendición va a estar más grande. Amén. 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 Y quiero hablar con usted. Que de pronto tendrá una fe así, pero más pequeña que el grano de mostaza. Aquí se le va a encaramar al grano. No dijo el Señor, si tuvieres fe. Nosotros la tenemos ganada. Lo que pasa es que porque no queremos subirla al grano. Pero puede subir más del grano. Amén. Yo voy a contar cositas. Uno aunque quisiera, no, pero como que no. Si usted quiere, Dios va a ser con su vida. Con su ministerio. Dios va a hacer cosas grandes. Amén. Y se fueron. Y todos empezaron a cortar madera. Para el lugar grande. Pero a uno se fue por allá. Estaban cerca del río. Ah, como que ahondó más. No estaba. Los que estaban por la orilla. Los que estaban por aquí, por este lado. Cortaban. Pero él se fue más hacia adentro. Y cerca del Jordán. Y cuando metió el hachazo, se le fue el hacha. Y acuerden que para poder cortar se necesita. El hacha. Sin hacha no se puede. Está desachado. Cuando llegó. Y apenas gritó. Y apenas gritó. Oh, 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 señor mío. Se me cayó el hacha. Y era prestado. Es que uno andar con lo prestado es duro. ¿O no? Ay, yo quiero predicar como el hermano Antonio. O como el hermano Orbey. Ay, yo quiero. Yo quiero salir evangelizando. No, no, no. Eso es prestadito. Y uno hay veces, no es cierto. Es tan humano que dice. Ay, yo quiero. Yo quiero hacer la mano así como el hermano Orbey. Ay, yo quiero. Ay, yo quiero. Yo quiero ser como yo. No, que sea como que con los dones que ellos tienen. Pero ellos son diferentes. Este muchacho es diferente. Yo tuve la bendición de sacarlo de la obra. Y él. Ay, qué bueno. Y no sé qué tendrá de mí. Pero él tiene que ser diferente. A Wilton también. Y algún. Tienen que ser diferentes. Porque la unción es para cada uno. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Ese hombre. Ese muchacho. ¿Usted cree que no había usado el hacha antes? Sí. Pero para esta vez. Él le cayó. Y voy a decir. Yo creo que aquí hay gente que se le cayó el hacha. ¿Qué puede decir? Yo antes. Yo antes con el hermano Orbey. Yo antes salía. Yo antes cuando lloraba. Cuando yo hacía algo. Pero ahora. Se me cayó. Y eso le pasa a uno. A mí también se me ha caído el hacha. Y uno dice. Hombre. Pero si en Santa Rosa yo. Y armaba. Y hacía. Después llegué al limonar. Y las situaciones me. Pero un día Dios. Me dijo. Yo no voy a traer a alguien. Y me fui. Le pedí traslado a Gerlein. Gerle. Mi amigo. Mi supervisor. Trasládame. Y me dijo. William. Va para Santo Domingo Sabio. Y gana este. Pues en medio de la misa. No. Porque uno la quiere. Pulpita. Y Dios lo que quiere. Es que uno vuelva y coja. ¿Qué? El hacha. La unción. Se convierte. En un hacha. Para deshacer. Para destruir. Toda obra del diablo. Hoy yo creo que no me entendieron. La unción. Está para deshacer. Toda obra del diablo. Tenemos autoridad. Sobre las potestades. Yo lo he dicho. A uno que le echen tierra de cementerio. Huesos de cementerio. Que le echen. Pero hay hermanos que dicen. Bueno. Parece que le están haciendo el maleficio. Vamos pa' esa. Hacha. Bueno. Yo tengo ahí. Vejer locuras. Uno tiene que creer. Que la unción. Está con uno. Por donde vaya. Aún si está desanimado. Hay alguien que de arriba. Le está diciendo. Te doy la unción. Te he dado la unción. Levántate. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Dios va a bendecir tu economía. Dios va a bendecir tu hogar. Pero si lo crees. Que hay que trabajar. Con el hacha de la unción. Bueno. Yo anoche no podía dormir. Y Dios me dijo. Pues como yo soy alegórico. Vea lo que me inventé. Carlos. Por donde yo vaya. Tiene que ir. ¿O no? ¿O no? Eso es como figurativamente. Entiéndalo. A la hermana Nancy. Que estuvo en. San Antonio de Prado. Bolivia. Argentina. Esa unción no se quedó allá. Y se murió mi hermano Jimmy. Ahí siguió la unción. Solo que tenemos que coger el hacha. Me voy. A construir. Para Dios. Algo más grande. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Me quedan diez. Me quedan diez. Yo no sé cuántos llegaron. ¿Está pensando que Dios no está con usted? Como que no. Vea. Por donde vaya. Extracto alto. Unción. Extracto bajo. Unción. ¡Demonios! Aquí hay unción. Venga, venga. Hay hermanos que piensan que porque uno es pastor es un super hombre. Aquí no habemos super hombres. Aquí no habemos super man. Aquí lo que habemos es hombres. Con la palabra. Y con la unción del Altísimo. Guasama. Guasama. Sabakei nama. Y sabakiza. Yo me acuerdo cuando llegué al limonar. Y a los días me sacaron para matarme. ¿Usted cree que? Yo me acordé que tenía la unción. Duré veinte días sin ir al culto. Y me tiraba al piso. Salía Patricia con Anderson. Y con Sara. Se iba a hacer el culto. Y el pastor. En la casa. En la sala llorando. Donde eso lo ve a la iglesia dicen. Miedoso. Cobarde. A usted hay cosas que le dicen. Cobarde. No hervís pa' nada. No estás haciendo lo que debes de hacer. Eres y no figuración en la iglesia. Cada mes. Apenas haces el culto. Y ya no más. Y puede ser verdad. Pero el Dios de esta iglesia. Está diciendo. ¿A dónde se te cayó el hacha? ¿A dónde se te cayó la fe? ¿A dónde se te cayó la unción? ¿A dónde se te cayó el creer? ¿A dónde se te cayó el ánimo? ¿A dónde? Venga. Me llamó. Me llamó un pastor. Y me dijo. Mano William. Venga. Venga. A ayunar a mi iglesia. Yo salía a predicar. Por fuera. Para que no se me viera. Que el hacha la tenía caída. Y me llamó un pastor. Y me dijo. William. Venga. Para mi iglesia. Ayunamos. Oiga. Es que el hacha. Hay que buscarla. Y hay que buscar a quien la puede hacer flotar. En esta mañana aquí está. El que manda todas las leyes físicas. Espirituales. Aquí en esta mañana van a ocurrir milagros. En el alma. En el ser. ¿Cuántos lo creen? Oiga. Me fui a ayunar. Créale a la búsqueda de Dios. Créale a la búsqueda de Dios. Créale a la búsqueda de Dios. Créale a la búsqueda. Oiga. Yo salí. Perdón. Yo salí como Robococ. De ese ayuno. Me fui. Para la iglesia. Es que a mí me cuidaban. Cuatro o seis hermanos. Para ir y para venir. Oiga. Cuando uno le cae el hacha. Necesita otras ayudas. Pero uno con la unción. Así esté derribado. Pero el Dios que nos ha llamado. Y ha derramado la unción. Él va a renovar. Oiga. Y llegaron unos hombres. No Juan. Ustedes saben la de Juan. Ustedes las ha contado. Cuando Juan un día me entró por allá. En el limonar. Cierto Juancho. Y a mí. Habían ido por mí. Y luego él fue por allá. Y yo dije. Otra vez estos tipos. Y le puse un diácono al lado. Y el otro al lado. Porque así el hombre ignora la obra de Dios. Cuando Dios tiene un unción. Y se la ha dado a uno. Dios no va a parar el propósito. ¿Cuántos quieren que Dios siga el propósito con usted? No va a parar. Dios me levantó la fe. El ánimo. Porque la unción no le pertenece a las circunstancias. La unción no le pertenece a la tristeza. La unción le pertenece al Dios Todopoderoso. Al que llamó a Elías. A Eliseo. El que llamó a los apóstoles. Dios no está mirando tu debilidad. como impedimento venga yo me fui para el templo después del ayuno y llegaron unos hombres que saliera se les dijo que yo en el momento no podía salir pero se terminó esa dominical y yo me fui a buscar esa gente para alguien yo sería un imprudente a ir a buscar a unos matones pero se volvió a activar en mí la unción la unción trae ganas trae pasión la unción conquista la unción rompe cerrojos voy a pedirles que se coloquen de pie vengan a usted se le pudo haber caído el hacha pero aquí está preguntando yo no sé si me la van a creer aquí está el hombre de Dios preguntando a dónde se le cayó a mí se me cayó hace 10 años a mí se me cayó a mí se me cayó hace tanto tiempo eso no lo sabe el pastor no lo sabe mi esposa eso no lo sabe nadie y hay quienes dicen aquí va a flotar la unción aquí van a ver manos sanadoras a ver a ver a ver quien quiere que venga la unción para manos sanadoras palabra para libertad quien quiere tener una fe que conquiste voy a invitar a alguien si quiere venirse para esta plataforma de pie venga que voy a imponer manos no se arrodillen no se arrodillen por favor los que están arrodillados venga démosle tiempo ¿cuántos quieren que el hacha la unción vuelva? yo voy a pedirle a mi